Vamos a quedarnos en este mismo estado donde precisamente hoy las clases fueron virtuales en la Universidad de California Irvine luego de la jornada de protestas, usted sabe, contra la guerra en Gaza este miércoles. Cientos de policías antimotines formaron una barricada humana y dispersaron lo que calificaron como una protesta violenta. Los uniformados también arrestaron no solo a estudiantes, sino a varios profesores que los apoyaban. Mientras que en Nueva York siguen las manifestaciones de apoyo a Palestina en las ceremonias de graduación. Y en Chicago se está organizando una marcha multitudinaria.